Hola chicas, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a la nueva canción que sacó Fariana con oro sólido que se llama el caballito esta canción fue muy muy recomendada en mi vídeo en mi reacción a la nueva canción de Karo G de si antes te hubiera conocido este de verdad que está muchos muchos los comentarios ahí me trajeron a esta canción así que corrí, corrí a reaccionar a ella lo más rápido que pude este pero si estaban todos muy muy emocionados con esta canción así que estoy muy emocionada yo también para escuchar qué es lo que nos trajo aquí Fariana y oro y sólido así que vamos a ver uy qué carro uff George pónganse los lentes pónganse los lentes que llegó el eclipse pónganse los lentes no tengo mi lente ok 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 Uh, ajá Beso, beso, pero andando Vamos Yes, vamos Desmenen a barra Ah, bueno, solo Me encanta que entonces este es vestido de robo No, 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 no Yo quiero tu caballito Tu caballito Tu caballito Que me monte cuando quieres Damn, girl Ok, 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 ok Ahora viene la única artista Que toca hasta las 15 de la mañana A enseñar El baile Uy ¡Sale con! ... Mm, mm, mm. Y Farina se fue... ¡Se fue! Y... ¿Caballio? Ok, dice que ahí, bueno, tenías razón, una canción que no puedes parar de moverte, bueno, por un merengue, además, más. rápido este pero si la verdad es que va hoy canta súper rap es que también súper impresionadas exacto lo rápido que estaban diciendo las palabras también entonces claro uno va bailando después los pasitos que conmigo cuando farina estaba es como nombrando los pasitos del caballito y yo trataba y trataba chicos trataba pero no no tengo tanto ritmo como los bailarines aquí me gustó mucho que todos estuvieran como en robo me encantó al principio con la chica que dijo lo de pongan solamente porque llevo el eclipse y porque es como que es como que mike drop y de repente empiezan el ritmo de la canción que traes y empieza cantando farina ya de una es como que es rapidísimo todo tun 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 no para moverse hasta el final es todo todo movimiento todo baile todo como todo de verdad es muy muy energética yo creo que esa es la palabra porque yo era así como my goodness como están haciendo todo como tan como como lo sea como que de verdad se está cantando tan rápido estaba muy impresionada con eso al respecto pero muy muy bailada la canción muy energética la canción me parece que funcionó mucho la colaboración entre fariana y oro sólido de verdad que tenía muy buena química y sonaban bastante bien o sea fariana esto suena muy bien en merengue y como estaba cantando tan rápido que estaba muy impresionada muy impresionada de verdad este pero bueno chicos esto fue mi reacción a la nueva canción que sacó fariana con oro sólido que se llama el caballito espero que les haya gustado de mensaje en los comentarios a ustedes que les pareció esta canción que les parece el vídeo oficial también pueden encontrar en estas redes sociales y nos vemos la próxima chao